... ... ... ... ... ... ... ... ¿Puedo hablar ahora? Hola, Stor, es un placer conocerte de dulzura, todo un placer. Disculpa mi repentina visita, pero vi tu fiasco en televisión. Y no pude resistirme en qué gran actuación. No me divertía tanto desde la caída de la Bolsa de Valores de 1929. Ja, 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 ja. Tantos huérfanos. Ja, ja, niña, si quisiera dañar a alguien aquí... Ya lo habría hecho. No, estoy aquí porque quiero ayudar. ¿Qué ahora? Ayudar. Ja, ja, ja. Hola, está encendido. Probando, probando. Pues yo te escucho fuerte y claro. Um, you want to help with... Esta ridícula cosa que intentas hacer. Este hotel. Yo quiero ayudarte a dirigirlo. Uh... Why? Ja, ja, ja. Porque la gente hace cosas porque está completamente aburrida. Ja, 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 ja. Es lo más puro que hay, cariño. Realidad. Pasión verdadera. Al final, todo el mundo es un escenario y un escenario es un mundo de entretenimiento. No. Ja, ja, ja. Claro que no. Es algo sin sentido. Oh, redención. La no existente humanidad. No, 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 no. No creo que haya algo que salvar de esos asquerosos pecadores. Su oportunidad fue la vida que se les otorgó y su castigo es este. ¿No se deshace lo que está hecho? Porque. Porque. Considera una inversión de calidad y entretenimiento para mi persona. Quiero ver a la escoria del mundo luchar por subir a la montaña de la redención. Solo para poder verlos caer repetidas veces en el mismo abismo infernal del fracaso. Right. Ja, ja, ja. ¿Vas a necesitar más que eso? ¿Y tú qué puedes hacer, mi afeminado amigo? I can suck your dick. Ha! No. Esta lindura es nifty. Ay, I'm nifty. Are you shitting me? Hmm. No, no, lo creo. You thought it would be some kind of big fucking riot just to pull me out of nowhere? You think I'm some kind of fucking clown? Más o menos. I ain't doing no fucking charity job. No te preocupes, mi amigo. Puedo hacerlo mucho más acogedor. Si lo deseas. Bueno, tengo hambre. ¿Quién quiere Yambalaya? Mi madre me enseñó una receta mortal de Yambalaya. De hecho, casi la mata. Ja, ja, ja. Esa receta pudo salir del infierno. Ja, ja. Estoy en racha. Sí, señor. Empezaremos a hacer verdaderos cambios por aquí. El juego empieza. Por ahora. Sigan sintonizados. Sigan sintonizados.